Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Una de las entrevistas que por supuesto teníamos que llevar a cabo por lo que encierra indiscutiblemente. Si estamos en territorio salvadoreño, ¿quién mejor para conversar sino uno de los directivos del Municipal Pérez Celedón, Don Francisco García, usted lo conoce por supuesto porque su negocio, un empresario generaleño, la tienda Unión Salvadoreña, nunca ha perdido ese arraigo, con orgullo, recuerda siempre de dónde es, de dónde nació. Don Francisco, bienvenido a Todo Deporte Noticias, un gusto estar en la tierra que lo vio nacer. Muchas gracias Edwin, aquí estamos, la verdad que es un privilegio regresar de vez en cuando a nuestra tierra, sabemos que ya tenemos muchos años de estar en Costa Rica y ahora pues que soy dirigente en el Pérez Celedón, pues estamos en esto y pues ahí iremos a las sedes que nos toque y ahora nos tocó El Salvador, que es mi patria. Una patria que precisamente cuando se da el sorteo y queda consignado o confirmado que iba a ser el FAS, el rival, ¿qué pasó por su mente? Pues que automáticamente decía, hay que ir a El Salvador. Sí, sí, lógicamente pues al estar en la directiva, la verdad que tengo que ir con Pérez Celedón, es mi equipo, estamos allá. Pues uno no es que guarda sus sentimientos, claro, son sentimientos encontrados, yo soy salvadoreña de nacimiento y todo eso, entonces uno tiene la espírita, pero en este caso pues lógicamente vamos con Pérez Celedón, que es el equipo que hoy por hoy estamos ahí, ¿verdad? Un dicho de la sabiduría popular costarricense, Don Francisco y amigos en Todo Deporte Noticias, es que es de bien nacido ser agradecido, usted lógicamente ha logrado prosperar, gracias a Dios, en territorio costarricense y eso pues lo retribuye siempre lógicamente generando fuentes de empleo allá en Pérez Celedón también. Sí, sí, la verdad que nosotros llegamos en el año 85 a Pérez Celedón, ya tenemos 33 años de estar en Pérez Celedón, muy agradecido con la gente de Pérez Celedón que nos acogió de verdad y sinceramente pues nos sentimos bien en el pueblo y lo queremos mucho. Lógicamente fue una decisión, bueno, diría yo, sabia de Dios porque la verdad que no sabíamos que íbamos a llegar a ese lugar. Llegamos ahí, empezamos a trabajar, mi esposa, ya nacieron tres hijos, hoy por hoy pues ya tenemos 33 años como te repito y la verdad que tenemos un cierto grupo de empleados que dependen de nuestra empresa, digamos. Entonces eso pues es satisfacción que uno ha trabajado en pro y que la gente se siente bien con lo que vendemos y tenemos una clientela que de verdad muy agradecido, de muchos años y gente que de una u otra forma nos colabora. Cuando llega la oportunidad o la posibilidad de irse para Costa Rica, ¿qué conversa, qué pelotea usted con su señora? ¿Habían dudas, había miedo? Generalmente suele haber miedo ante lo desconocido, ¿no? Sí, sí, no, yo me fui para Costa Rica solo, yo estuve solo tres años allá, entonces el cuñado ya estaba establecido, él fue el que me llevó, entonces anduvimos buscando algún local allí por muchas partes de Costa Rica y por bendición de Dios había una empresa de León, ahí nos quedamos. Entonces tres años después me casé, me traje a la señora para Costa Rica, lógicamente del mismo pueblo allá en el south de la Unión y entonces empezamos a trabajar fuerte, ¿verdad? Ahora, el nombre del comercio, ¿nunca lo dudó o en algún momento hubo dudas acerca de cómo bautizar el negocio? No, no, eso más bien el cuñado fue el que lo bautizó porque pongámosle la Unión, pero la Unión es el departamento donde nosotros vivimos, la Unión, y es salvadoreña, pues por ser de Salvador, ¿verdad? Y se quedó ahí, se quedó ahí y hoy por hoy pues como vuelvo a repetirte, mira, la situación en el comercio está muy difícil, muy dura ahora, pero gracias a Dios uno mantiene una clientela que es fiel, fiel y eso pues hay que agradecer. Ha sido sin lugar a dudas un gran anfitrión, me imagino que ha llevado a sus compañeros dirigentes a comer bastantes pupusas, todos los detalles que acá son platillos tradicionales, ¿no? Sí, sí, anoche por ejemplo estuvimos ahí y los compañeros estaban pero cansados ya y todo, pero aún así le pusieron ganas y todo, y se comieron todo lo que pidieron, de verdad, muchas pupusas y todo, pero satisfecho con haberlos traído y poder darles un poquito ahí, muy poco tiempo, sí, ahora fuimos a la libertad, estuvimos por allá comiendo mariscos, ahí oyendo un poquito de música y traté de servirle en lo que yo pudiera aquí, verdad, que se sintieran bien. Son las palabras, así habla, pues, un salvadoreño de nacimiento, pero costarricense por adopción, nacionalizado, tiene los mismos derechos que usted y yo en cuanto a elegir también representantes políticos. Así, amigos, le informamos en todo Deporte de Noticias en compañía de don Francisco, el representante empresario de la Unión Salvadoreña. Seguimos con más de todo Deporte de Noticias. La cobertura de todo Deporte de Noticias en El Salvador llegó a usted gracias a Tienda Deportiva Coop Agri, textiles y promocionales JB, 27 años de ser la marca pura vida de Costa Rica, Tienda La Unión Salvadoreña Calidad y Prestigio, El Cafetín Cafetería Artesanal, Avícola Tiomón, Acabados Río Plaza, Chalice Souvenirs, Esagi Acometidas Eléctricas para la Seguridad de su Familia, Gasolinera Beto Solís, Grupo Alken Publicidad, Soluciones Eléctricas y Gliden Soluciones en Pinturas. ¡Gracias!